Saludo afectuosamente y fraternalmente a todas las hermandades en este tiempo tan aciago y doloroso que nos ha tocado vivir. Nos unimos al dolor de tantas familias que como cenáculos de Dios viven esta experiencia de humillación y de tristeza, pero también a la vez de unidad y de deseo de cumplir la voluntad de Dios. Quiero hoy especialmente recordar a todas las hermandades que saldrían el día de hoy si no hubiéramos tenido este COVID-19. Señor Jesús, subiste al Calvario cargando la cruz de nuestros pecados y te dejaste clavar en ella sin lamento. Humilde Hijo de la Virgen María, nos mostraste con cuánta luz quieres iluminar nuestro corazón para disipar nuestras tinieblas. En tu dolor reside nuestra redención, en tus lágrimas, al ser azotado y burlado, se revela el amor gratuito de Dios. Tu sed en la cruz es fuente de esperanza siempre encendida, mano tendida incluso para el malhechor arrepentido, que gracias a ti entra en el paraíso. Concédenos, Señor, tu infinita misericordia, gemido de vida para la humanidad y confiados finalmente en las manos de tu Padre. Ábrenos la puerta de la vida que nunca muere. Comenzamos el rezo del Via Crucis.